¿Cuánto sabes de mí? ¿Cuánto sabes de ti? Solo somos datos, los demás es confeti Con falta de fuego, 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 femi y fenti Phantom pa' un phantom, tan mafio como el Yeti Fatidiosa con un ángel, le les hago las X Coge mi cabeza, fan de la refutación Eso porque otro unido fuera de sus fetis Sociedad sucia, veo en Sepi Margado, repito Cada día lo mismo como mantra No confío en mi memoria y en cómo se levanta Está matado a lo que pensamos, ojo al karma Dejo de pensarlo y me apunto con el arma Calma, cada vez me duele menos tu ausencia Pero me da miedo olvidar tu presencia Cuánto vale cada ser en tu existencia Aferrado un par de recuerdos o escribo que insolencia Aunque sin silenciar el dolor es mi conciencia Me estoy volviendo obeso tanto que me como el coco Me estoy volviendo obeso tanto que te como a besos Con unos semes hace poco Con un cartel bajo el cuello como un loco Contra el tumulto, menos mal mí Otra mitad es un tacitún, no te ahorro que el mal gusto Gastando lupo, grabando estos arbustos Esculpiendo gusto El escote, búscalo en tus redes Aquí no hallará nada lo que el superficial quiere Ande la galería en la que exhibo mis poderes Parezco momia tanto que me cubro con papeles Papá, lo tengo un hacha que la siene Me dejo de impotar la facha cuando digo el talo jeje Hoyos en paredes, veo como se agrede La grada aficionada, jala gravio Grave lo que sucede Comer, no solo hambre El placer, no solo carne La hiel que recorre mi sangre Dejar, dejar de darte Desastre, desastre, desastre Aunque cada día más aguja Deja de pincharte el globo Deja de pincharte bobo La hiel que recorre mi sangre Dejar, dejar de darte Desastre, desastre, desastre Desastre, desastre, desastre